Gracias compañeros, gracias por el acompañamiento que nos viene dando hace 11 años y medio y también gracias porque acá vamos a seguir para bancar el triunfo de México y de todo. Si el pueblo no defiende los votos, nadie lo va a defender. Acá tengo para defender a los que no votaron y a los que no votaron, porque también aceptamos cualquiera los perdidos. También le digo que así como lo vamos a defender a Mansur y a Caldo, vamos a defender a todos los intendentes, los legisladores, los delegadores, los consejores, que han sido elegidos por su voto. Somos respetuosos de las instituciones, pero no crean que somos manso. Estamos acá para defender los votos de los más humildes, de los votos del pueblo, de los votos del interior, los votos que ellos recalifican. Último, les pido, esperemos con tranquilidad el fallo de la justicia. Nosotros somos respetuosos de las instituciones y yo sé que ustedes lo van a acompañar en esto. Y también les pido, también les pido, lo que hablaba con los bandos y con Juan, no podemos aflojar. Mañana, mañana, mañana seremos mucho más en la plaza. El día de abismo, seremos mucho más. Y el lunes queremos llegar a esta plaza para esperar el fallo de la Corte Suprema. Muchas gracias, compañeros.